Hola, bueno, premio feroz, que orgullo estar aquí, ¿no? Sí, la verdad que sí, es mi primera vez. ¿Qué significa para todo y una primera vez? Sí, la verdad que estoy un poquito con nervios, porque... Sí, la verdad que sí, es mi primera vez. ¿Qué significa para todo y una primera vez?